¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy, por primera vez en el canal Vamos a hablar de los spoilers de Jujutsu Kaisen Y nos dirán, ¿por qué? Pues porque es un capítulo bastante especial Para empezar es el 199 Estamos muy cerca del 200, pero bueno, todavía no Pero lo que ocurre en este capítulo Es una verdadera locura Y quería hablar de ello con ustedes Bueno, con los fans de Jujutsu que ven en el canal Así que era necesario hablar de esto Ya que sí, regresa el bestoprota en este episodio Además de dejarnos las cosas bastante intensas No lo puedo creer, la verdad, está muy bueno los spoilers Y ya estaremos comentando y analizando todo lo que pasa O todo lo que se revela en estos spoilers Pero bueno, sin nada más por añadir, comencemos Y sí, sé que todos quieren escuchar ya acerca de cómo es que Itadori regresa Pero no, hay que primero dar una pausa en esto Y hablar sobre los spoilers iniciales Ya que como recordarán, en el capítulo pasado La pelea contra Naoya había terminado De esta manera es como tenemos algunos tipos de flashback Especialmente hablando de Noritoshi Ya que se nos revela el por qué su madre le puso ese nombre No se nos dice por qué todavía Pero bueno, va a haber esta plática en el episodio Por otra parte, también podemos ver otra vez A lo que parece ser su hermano pequeño Debido a que se ve un niño pequeño Y podríamos suponer que es él Ya que ya lo habíamos visto antes Así que bueno, más que nada esto es lo que sucede Para finalizar la colonia de Maki Y ahora sí, entremos con lo interesante Que ya sé que es por lo que están en este video Exactamente, la llegada de Itadori De hecho, incluso también esta aparición comienza con algo Que no habíamos visto hace mucho tiempo De hecho, desde el arco de Shibuya Debido a que vemos una conversación entre Itadori y su cuna En la cual, obviamente, Itadori se encuentra muy molesto con él Al punto de decirle que odia ver su cara Y bueno, cómo no lo va a odiar después de todo lo que pasó Pero claramente todo esto es algo muy importante Por otro lado, se nos revela que al parecer Han estado dos días descansando después de sus peleas Revelándonos que se han quedado en un hotel todo este tiempo Y los que se encuentran en el hotel son Itadori, Megumi, Takaba el comediante Y Kuruzu la chica ángel Y a ver, hay que hacer especial énfasis en todas estas escenas Porque vemos a Itadori con una bata y un vino De hecho, creo que es la escena que más se ha viralizado hasta este punto Porque se ve muy cool, la verdad Así es, Itadori regresando con toda la elegancia, ¿no? Exacto La elegancia ante todo Tal vez muchos dicen que la manera de desarrollarse a partir de aquí de Yuji Es volverse alcohólico A ver, es lo que le falta al pobre Claro, ¿no? Para olvidar todas sus penas, ¿no? Sí Pero bueno, continuamos Vemos algunas cosas un poco más random Como que el comediante llega con comida para todos Pero también se nos demuestra como es que Megumi Aún se encuentra bastante herido después de la pelea A pesar de que han estado un largo tiempo descansando Y es que tiene sentido porque sin duda de estas peleas La de Megumi fue la más brutal y que lo llevó prácticamente al límite Así que sin duda es el que más necesita descansar Al final se nos hace un recuento De que los puntos que obtienen todos juntos son 359 Y la verdad es que esto me llama la atención Ya que se nos dice en primera instancia Que la razón por la que no pueden salir de las colonias Es porque todavía no activan la regla para poder salir de ellas Pero tienen 359 puntos entre todos O sea, matemáticas, hijos Ya pueden agregar tres reglas ahí de golpe Y no sé por qué no lo han hecho Tal vez no se quieren Ya se pueden transferir puntos también Obviamente, como dije, necesitaban descansar Sobre todo Megumi Porque su batalla fue bestial Pero aún así, bueno, en cualquier momento Yo creo que pueden salir e ir a otras colonias Pero bueno, a partir de aquí Las cosas se ponen realmente interesantes Ya que finalmente Megumi le pregunta a Ángel Si ella es el ángel al que se refería Tenjen Es decir, el ángel que puede liberar a Satoru Goujo del sello Y bueno, al parecer ella afirma que sí lo es El único problema es que vemos que aparece una especie de boca En la mano de Ángel Como las que le aparecían a Yuji en su momento Debido a su kuna Entonces vemos que hay un problema con Ángel Y la cosa no es tan sencilla Es por esa razón que cuando Megumi le pide ayuda a Ángel Para liberar a Satoru Goujo Ella acepta Pero para esto les pone una condición Y esta es que tienen que derrotar al ángel caído Obviamente Fushiguro dice Pues ya que estamos aquí Sobres, ¿no? Derrotamos a ese tal ángel caído A lo que vemos que comienza a escucharse una risa Para después confirmarnos Que el ángel caído es su kuna Madre mía Terminando con esto el episodio Sí Básicamente Ya valió Estamos perdidos, ¿no? Claro Lo que se nos está confirmando aquí Es que si queremos liberar a Satoru Goujo Primero tenemos que derrotar a su kuna No puede ser Las cosas están tremendamente complicadas aquí Este Hay varias cosas que quiero analizar En primera instancia La situación de Ángel Y por qué ella tiene una Una boca similar a la de Hitador Y yo creo que Ángel Podría tener el resto de los dedos de su kuna Que creo que son cinco No sé si todos A lo mejor y tiene menos O tiene algunos Pero yo creo que Ángel También sería recipiente de los dedos de su kuna Creo que es una probabilidad bastante alta Por otro lado La situación de derrotar al Ángel Caído Sabemos que básicamente La derrota de su kuna También implica la muerte de Hitadori Y en algún momento Se nos dijo que tal vez Hitadori Ni siquiera terminaba la historia de Yoyutsu Kaisen Tomando en cuenta Que se tiene que derrotar a su kuna Antes de liberar a Goujo Pues No sé qué decir Hay una gran posibilidad, ¿no? De que Hitadori ya no llegue El lado positivo es que algunos dicen No, a lo mejor Y si vemos lo mejor De todo esto Pues si se derrota a su kuna Hitadori podría llegar Incluso a absorber Las habilidades de este El problema de esto Es que las cosas serían ya muy simples Obviamente tal vez Este Kenyaku Cuando alcance su máximo objetivo Se va a volver un ser Casi un dios Y bueno Será difícil de enfrentar Yo creí que Pues Goujo sería el rival de Kenyaku A final de cuentas Y es que se derrota desde antes A su kuna Y ya pues Hitadori podría ayudar Pero creo que hay muchos candidatos Ahí para ayudar Por eso No sé si Hitadori llegue a sobrevivir O a pasar el nivel de su kuna No lo veo tan lógico Sí Y por otro lado es O sea Realmente Hitadori y Megumi Se van a rifar O porque recordemos Que está Kashimo por ahí, ¿no? Que quería pelear contra su kuna Entonces es como Kashimo, tu momento ha llegado Ven Dice ¡Hazlo! Ahora es aquí cuando necesitamos Lo que querías Claro Cumple tu sueño, ¿no? Yo creo que sí Probablemente No se van a aventar Megumi y Hitadori Solos A lo mejor Y traen a todos O sea, Maki Vente para acá Que está súper rota Este, Hakari Yuta Y todos contra su kuna Así veo más lógico Que puedan derrotar a su kuna Pero si se van a agarrar Megumi y Hitadori Los va a reventar Sí, claro No se va a poder hacer Tendría que ser Todos contra su kuna Para que las cosas tengan sentido La verdad es que No sé No me esperaba esto Yo creí que iba a ser algo así Como que su kuna Iba a estar ahí Con Kenyaku y Goujo Tal vez enfrentando a su kuna Muchos queríamos ver el Goujo Contra su kuna Claro, claro Pero tal vez ya no se dé Porque pues O sea, necesitamos matar a su kuna Para llegar a liberar a Goujo Así que por ende No debería de haber Un enfrentamiento directo Ya entre ellos Está muy loco esto Está muy loco Chicos Vamos a ver si en el capítulo Se da más datos O más información al respecto Pero básicamente Esto es todo lo que se nos platicó En los spoilers Estoy bastante emocionado Vamos a ver Qué es lo que ocurre más adelante Dejen sus opiniones Teorías Y todo lo que crean al respecto Los voy a estar leyendo Así que recuerden Que si les gustó el video Denle like Y suscríbanse Si no lo están Además de compartir el video Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Adiós Adiós